¿Cuántas veces hay que jugar con mis compañeros? Me gusta tener mujeres que sean decididas y que me sirven Y que no estoy inteligente, que tanque la banda para estar adentro Antes no ya me despido, que mi gran ranchito, que me vio a nacer Y es que me tome las palmas, tengo muchas malas y me vuelvo el novio Y le ponemos la música, los temas Allá para el señor del vino, así hombre, para el señor paralelísimo Para los abuelitos del novio Y para toda la familia que hay de Latvia, aquí en Hermosa por su oportunidad Comando los temas de Marte y estos seres, dice Marte, y así lo vas Y se llama veinte mujeres de nena ¿Ves con viejo hija? Y así fuera, me mande a la mitad El día que yo me muera, le dejaré como encargo En el terreno y de los dientes, con roja la banda tocando Sería muy triste, con colas y vestida y queriendo A gusto me marcharé, porque disfrute la vida Tú eres tu día montón, sin aventuras divinas Y el amor más sincero, que mi mujer no se tira Eso es de fuerte la banda, cuando me vayas mojando Y a aquellos que me quisieron, que no se queden llorando Mejor que no queden la banda, ya ya la están escuchando Y a veces no tiene día, si se le ocurrió la llena Y a veces no tiene día, si se le ocurrió la llena Entonces fuera, y toquenme con la banda El día que yo me muera Una sopa de mescal, en mi campo yo quisiera Tal vez en el más allá, se valen las borracheras Como me gusta tomar, yo tomar lo que sea Eso es de fuerte la banda, cuando me vayas mojando Y a aquellos que me quisieron, que no se queden llorando Mejor que no queden la banda, ya ya la están escuchando Y le ponemos la música para todos ustedes Para que sigan bailando, para que sigan gozando y disfrutando Y la super banda, aquí mismo, son ustedes Hoy, en nuestra posta de verde, machi, ya Les ponemos en la semana, solo con los dos, queridón, con la saludo A los compas, y ya señores, los abelitos Al compa, al compa Lano, al compa Chivo Toledo Al compa Rigo, Julio, Rosa, al compa Rosario Y le ponemos los temas, los temas para todos ustedes Se llama, y dice llamarse, de esta manera ¡Qué bonita esa llama azul! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonita cuando pasó! Venga, ven con sus alas Tan cita por lo que quieras ¡Qué bonita cuando pasó! ¡Qué bonita cuando pasó! ¡Sí, sí, 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 sí! Abre tus alas para el dueño de tu amor. Más bonito cantas. No siquiera vas por la sierra. Pero más bonito cantas. En tiempos de primavera. Que bonita paloma son. Que se lleva con cualquiera. Abre tus alas para el dueño de tu amor. Que bonita paloma son. Más bonito. Para los mayos. Más bonita paloma son. Más bonita paloma son. Más bonita paloma son. Más bonita paloma. Pero qué bonito cuando En tiempos de primavera Qué bonita paloma son Hasta llevamos cualquiera Abre tus aguas Para que me quede tu amor